de la cumbre, donde al parecer un joven atacó a una abuela. El hombre de 19 años está indicado de golpear brutalmente a la mujer de 72 años. Investigar si también la agredió sexualmente. Al parecer la abuela fue maltratada luego de salir de una iglesia pentecostal. El hombre presuntamente la atacó con piedras y contra los rieles del ferrocarril, ocasionándole graves fracturas y una herida en el rostro, en la cabeza y también en varias partes del cuerpo. El victimario fue detenido por la comunidad y aunque confesó haberla violentado, fue dejado en libertad por malos procedimientos durante la captura. Yo venía del pueblo y mi abuela iba para el pueblo y le dije, abuela monte en la linera y ahí se montó. Y ahí de la carretera fue que la bajaste. Y le dije, abuela, yo hasta abajo y le dije, sí, háganme el favor.